Arica y Parinacota presenta atractivos y oportunidades a empresarios en Santiago. Detienen a proveedores de la banda que traficaba drogas en la mina Sentinela de Calama. Considerables bajas sufren estadísticas de accidentabilidad en el trabajo a nivel regional en los últimos cuatro años. Buscan mejorar pertinencia cultural en tratamiento de salud mental de pacientes de pueblos indígenas. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Notivision entregando una síntesis informativa del día. En esta oportunidad el periodista Udo González entrevistará a Loreto Iglesias, directora del programa Primero Lee de la Fundación Crecer con Todos, entidad sin fines de lucro que busca mejorar la comprensión lectora de todos los alumnos de nuestro país. Con esta breve presentación vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. Como lo anunciamos en titulares, hoy nuestra región tuvo la oportunidad de traer a nuevos inversionistas a la puerta norte del país a través del llamado Arica Day. Y es que en la meca de la elite empresarial chilena, en la sede de la Sofofa, una comitiva pública privada expuso los avances y oportunidades de Arica y Parinacota con el fin de atraer nuevas inversiones. Hoy nuestra región pudo mostrar y promover sus bondades y atractivos ante los principales empresarios del país en el marco de lo que fue el Arica Day que se realizó en la sede de la Sofofa en Santiago. Hasta la capital llegó una delegación público-privada ariqueña gracias a una iniciativa de la Asociación de Industriales de Arica y la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota que pudo mostrar a un sectoral de empresarios los avances en materia de inversión pública e incentivos a la llegada de capitales que han permitido mejorar los índices de crecimiento de nuestra región. Asumí hace dos semanas y esto es una iniciativa espectacular que venía organizándose de antes con la Asociación de Industriales de Arica junto con Sofofa así que me parece que es de las cosas que uno realmente es muy gratificante poder en el fondo participar. Han sido días bien intensos desde que asumimos la presidencia de la Sofofa pero estas cosas son las realmente motivantes, traer, mostrar lo que es Arica en Santiago este concepto del Arica Day así como existe en Chile Day cuando lo visitamos al extranjero me parece extremadamente pertinente y muy creativo armar Arica Day y ojalá que lo sigamos haciendo con otras regiones mostrar los emprendimientos que hay, mostrar el turismo, mostrar la agricultura, la conservación como nos mostraba recién la Fundación Altiplano son cosas que son muy necesarias de visibilizar acá en Santiago. Chile es un país bien centralista así que muy bienvenido acá y una iniciativa realmente espectacular los felicito por la organización. Las autoridades del gobierno regional mostraron los avances en inversión pública en nuestra región que llegaron de la mano del Plan Especial de Zonas Extremas y que han servido para sumar también inversión privada. Bueno, una tremenda importancia ha sido el día de hoy para la región de Arica y Parinacota estar en la Sofofa con sus empresarios contándoles no solamente lo que nosotros hemos soñado en cuanto para el crecimiento, la necesidad del crecimiento y mejorar la calidad de vida de nuestra región sino que más bien mostrando con hechos concretos cómo nosotros hemos ido avanzando contándoles cómo políticas públicas tan importantes como lo es el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas ha generado un dinamismo en la región que ha fomentado las inversiones, que ha fomentado también el tener un mayor empleo y que ha fomentado incluso que privados puedan pensar que Arica y Parinacota es una región digna de donde se puede invertir, sobre todo teniendo en consideración la gran cantidad de beneficios tributarios que están dispuestos para todos los privados mejorando así las inversiones en la región. Todos estos proyectos de zona extrema, en fin, con todas las inversiones que mostró la Intendenta me parece extraordinario, creo que todo, además se ve una colaboración muy fluida entre el mundo público, el mundo privado, entre la Intendencia, la Municipalidad, estaban aquí también los Ceremi, los Cores, realmente es muy bueno, muchas veces la colaboración público-privada está un poquito estigmatizada, creo que lo que usted ha mostrado acá es lo contrario, hay muchas iniciativas públicas, la misma Intendenta mostró también las iniciativas privadas de inversión que se están implementando, hubo gerentes relevantes de empresas nacionales que se instalaron en Arica, así que es puro, muy positivo. Sí, ha sido una magnífica oportunidad en donde el sector público y el sector privado se han encontrado y eso nos ha permitido difundir al gobierno regional y al sector público, difundir lo que estamos haciendo en Arica, difundir las bondades y los atributos que tiene nuestra región y las ventajas comparativas de lo que significa invertir en Arica. Y eso sin lugar a dudas es un beneficio no solo para el sector público, para el sector privado, sino que finalmente para la ciudadanía, el tener más inversión, el tener más infraestructura, el tener más negocios, más inversionistas que lleguen a nuestra región va a permitir de una u otra manera mejorar nuestra calidad de vida y la de los habitantes que allá se encuentran. El Arica Day, junto con mostrar el crecimiento experimentado en nuestra región, también dio a conocer las oportunidades que existen, lo cual podría incentivar a que nuevos empresarios lleguen hasta nuestra región. Bueno, actividades como esta, actividades como esta, mostrar Arica, mostrar los incentivos tributarios que tiene, la ley Arica son cosas extremadamente positivas, los tres empresarios que pusieron el día en la mañana dijeron como cosa bien importante la ley Arica como un factor que finalmente ayuda a inclinar la balanza hacia instalar, por ejemplo, un mall en Arica, teniendo muchas otras alternativas que donde instalarse. Así que creo que son cosas que hay que, muchas veces no se conocen estas cosas. Así que venir a Santiago a mostrarla, creo que va a impulsar a otras empresas que se instalen por allá. Hoy se dio a conocer una nueva vista del caso de la banda que traficaba droga a una mina en Calama. Y es que Carabineros detuvo a dos sujetos que eran los proveedores de esta red, como nos cuenta el periodista Jorge Morín en el siguiente informe. Dos sujetos más de nacionalidad peruana y que eran los proveedores de la banda que traficaba droga al interior de la mina Sentinela de Calama, logró personal de la OS7 de Arica tras una arda investigación de esta sección especializada y la Fiscalía local poder capturarlos. Los hechos se remontan al 21 de mayo del presente año, cuando Carabineros del OS7 logró la detención de seis personas que aprovechaban los turnos de trabajo al interior de la mina ubicada a 100 kilómetros de Calama para ingresar y traficar droga entre los trabajadores. Bueno, es un procedimiento que se gestó a raíz de información residual que se obtuvo de una investigación que llevó a cabo el OS7 con la Fiscalía local de Arica, donde el 21 de mayo de este año se logró la detención de seis personas por el delito de tráfico de droga a la mina Sentinela de Calama. A raíz de esa investigación se logró información relacionada a individuos de nacionalidad peruana que querían ingresar una cantidad indeterminada de droga hasta la ciudad de Arica. A raíz de diversas técnicas investigativas que autoriza la ley 20.000 se logró la investigación y a su vez la detención de dos ciudadanos peruanos la madrugada del día de hoy, logrando la incautación de 10 kilos de marihuana y 4 kilos de pasta base de cocaína. Estos 10 kilos de marihuana y los 4 kilos de pasta base de cocaína significan en dosis 50.000 dosis y a su vez 50 millones de pesos que se logró sacar de circulación. La línea y técnicas investigativas autorizadas dentro de la ley 20.000 permitieron establecer la identidad de dos hombres de 39 y 23 años a mot de nacionalidad peruana quienes se preparaban para una futura entrega en nuestra ciudad la cual fue monitoreada por profesional de esta sección logrando durante la madrugada de ayer la captura de otros dos integrantes de esta banda en el sector de avenida Santiago Arata con el pasaje de Tordoña. Efectivamente, además de la droga, también se requisó una placa de la Policía Nacional de Perú que se está investigando en realidad si es que es original o adulterada. ¿Alguno de estos individuos tenía antecedentes anteriores? No. En el lugar y con el apoyo del golpe de carabineros se incautó una maleta con 10 kilos 167 gramos de marihuana y una mochila de 4 kilos 367 gramos de pasta base de cocaína además de varios equipos celulares y dinero peruano en efectivo. La placa policial peruana en tanto está siendo investigada para determinar su autenticidad y procedencia y el uso que le daban los antisociales la cual teóricamente sería utilizada para evadir los controles migratorios en el vecino país. En más de un 50% han caído los accidentes laborales en nuestra región en los últimos cuatro años cifra que si bien es positiva todavía falta por avanzar. Los detalles en la siguiente nota. Más que contentos se mostraron las autoridades regionales tras el último diagnóstico regional de accidentes graves y fatales derivados del sistema de vigilancia el cual mostró una considerable disminución en los últimos años en Arica y Parinacota y es que la tasa de accidentes graves en el trabajo registra una disminución del 57% bajando de 43,2 casos por cada 100.000 habitantes en 2012 a 18,7 para el año pasado. A esto se suma la baja que sufrió la tasa de accidentabilidad con resultados de muerte la cual cayó de 14,4 a solamente 4 casos por 100.000 habitantes una disminución del 72%. Comentarles que la autoridad sanitaria hace una vigilancia en relación a este tema de ese año estamos trabajando y finalmente hemos logrado esta cifra positiva es un trabajo en conjunto que hemos hecho con las empresas, con todas las entidades que tienen que ver con la ley 16.744 y bueno, contarles que desde 2012 al 2016 que ha bajado considerablemente los accidentes graves de un 43,2% a un 18,7% o sea, estamos hablando de una baja de más de un 52% y en relación a los accidentes fatales que es nuestra preocupación en el año 2012 con un 14,4 a 4 por 100.000 y en este sentido la idea es seguir bajando, es seguir instando a que ojalá logremos bajar a cero. ¿Qué factores podrían haber incidido en esta baja considerable en estos últimos años? Bueno, lo que te comentaba al comienzo, hemos trabajado en forma constante y regular con las entidades que tienen que velar por la ley 16.744 y también nosotros estamos en constantes reuniones con los trabajadores con el objeto de tomar las medidas que son entregadas y que debieran ser entregadas por sus empleadores. Por su parte, el Ceremi del Trabajo José Zúñiga, si bien indicó que el número es positivo la meta es poder llegar a cero fatalidades, misión para la cual los servicios públicos realizan diversos talleres y capacitaciones con el fin de tener más preparados tanto a los trabajadores como a sus empleadores en materia de seguridad. Sí, efectivamente, las cifras que nos entregaba la Ceremi de Salud son bastante positivas en ese sentido, que ha disminuido una gran cantidad por ejemplo los accidentes fatales de cifras de 16 trabajadores por cada 100.000 habitantes disminuyó en este último año, o el año pasado mejor dicho, en el 2016 a 4 accidentes fatales por cada 100.000 trabajadores. Son cifras positivas, pero la verdad es que nosotros no podemos vanagloriarnos, ¿cierto?, ni enorgueñecernos de tener 4 personas fallecidas en accidentes fatales. Nuestra idea, nuestra meta, ¿cierto?, es la cero fatalidad, el cero accidente fatal en el mundo del trabajo. Y es una preocupación a nivel nacional. En agosto del año pasado la presidenta Michelle Bachelet promulgó la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un compromiso del Estado, del gobierno, ¿cierto?, y de todos los actores. Es una política de manera tripartita formulada para que entre todos los actores vinculados al mundo del trabajo nos preocupemos de la salud y seguridad de nuestros trabajadores. En esta política se establecen, por ejemplo, el aumentar las fiscalizaciones en torno a esta línea de trabajo que es la seguridad y salud en el trabajo y también generar, y el nodo central de esta política, generar una cultura de la prevención, una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Los datos permiten a los distintos organismos poder trabajar en planificación, ejecución y evaluación de los programas preventivos en la práctica de salud ocupacional, constituyendo a proteger a la población trabajadora y mejorar las condiciones laborales, así como al logro de los objetivos sanitarios. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo causan más de 6.300 muertes cada día, es decir, 2,3 millones de víctimas al año. De estas, alrededor de 300.000 muertes son causadas por accidentes laborales y cerca de 2 millones por enfermedades. No se separe de nuestra sintonía que al regreso de nuestro estudio, periodista Odo González entrevistará a Loreto Iglesias, directora del programa Primero Lee de la Fundación Crecer con Todos. Ya volvemos. Con todo el mundo.